Ok chicos, partida con el Ciro, vamos a ver que tal, vamos a ver como nos va Con el hombre pájaro, vamos a ver como nos va, no? Ok, Dream Witch Un Dream Witch puede ser problemático Es el mismo tipo, es el violinista de las partidas anteriores Que no sé si los voy a subir a los finales Porque no sé si serán aburridos o si serán interesantes Pero... Ha decidido cambiar de personaje, ahora va a sacar Dream Witch O bueno, a ver que tal lo hace, no? Si viene para aquí ya estoy frito, en realidad Si viene para acá, estoy en la chica No, esto es por ahí abajo, no? Si, esto es por ahí abajo Aguantad Estoy en la marcada novia Vamos a ver que tal, eh? Si Ok What? Jaja, qué estás haciendo? ¿Dónde te vas? No es partido de vista o qué? Ok, tengo que rotar eh Tengo que rotar eh, no me queda otro Uuuh Casi ah Casi, casi, casi Ok, se le acabó el timing, eh ¿Se va o se queda por aquí, creo? ¿Está por ahí, va? Creo que pasa de mí, incluso, si no me equivoco Ok, te veo sin tensión, no sé Creo que lanzó, ok, creo que lo habrá mordido Al cowboy, eh, creo ¿No habrá mordido, eh, lo que? Ahora se me chuca y tengo miedo No, se viene por mí, creo, eh Sí, se viene por mí, eh Ok No parece que vaya a venir a por mí, eh No aparece, digo No aparece Ok, se está yendo por el cowboy, ¿verdad? Sí, se está yendo por el cowboy, eh A ver qué tal lo hace, ¿no? Igual tiene blink Yo que de ella hubiese traído blink solamente, ¿eh? El patrón no es malo, es verdad El patrón no es malo, no es malo No es malo para nada No es malo para nada, pero Al tipo este que siempre gana El que lo veo jugar Dream Witch a cada rato Solamente juega con el blink y ya está Claro, puede cambiarlo con la trump card Pero siempre trae de base El blink Siempre Siempre Hala que te da que hace ciguita Ok Le quito la marca, eh Bueno, la golpeo con la sirvienta misma En realidad A ver Está bien alcanza, ¿verdad? Ok, quítame la marca, please Thank you Este tipo es de PCA porque Le costó en control el control, eh El botón este para quitar la marca y demás Le costó en control Ah, lo hace bastante bien este tipo, eh Lo está haciendo de maravilla Ok Ok, pues bueno, ya está Vamos para la puerta de arriba, ¿no? Igual tengo búa, así que no hay ningún problema, eh Vamos Vamos, siguita Uf, me asustaste maldita sea Pensé que era la sirvienta, eh La que estaba haciendo ese ruido Ok, nos vemos aquí, eh Ah, cierto Cuando te vas se te quita el efecto Esto de la búa Ok, chicos Party día con el sirvienta Vamos a ver qué tal Party día casual Vamos a ver cómo nos va Ok, ¿quién es el violinista, verdad? Ok, por aquí está el spawn este Maldita sea No sé por qué no me fui ahí Pero bueno Ok, está por ahí el cobo, eh Entonces nos vamos para dentro de la fábrica Igual es un violinista Es parte de casual, ok Tengo que formar los puntos para la build Dicho sea de paso es la build De mancos en manos Del grupo de Facebook Y lo que pido en este video de aquí Es que sean bastante activos, ok Si son bastante activos en la build Podemos conseguir las monedas Lo que son los premios Y demás vainas, ¿no? Al final de caso Si hay alguna persona que está muy inactiva Lo tendré que sacar lastimosamente Y ya está, ¿no? O sea, que pido simplemente Gente que sea activa Y que juegue bastante, ¿no? Para así hacer los puntos Eh... Semanales, ¿no? Y ya está Simplemente eso con las builds Con las builds Quills No builds, no Wills Quills Pues eso Vamos a ver qué tal, chicos Vamos a ver cómo sale esta partida casual Con el tier What the fuck are you doing, bro? Casi le pega, ¿eh? O sea, le pude ver derribado Y yo pude haber malgastado la pistola O sea, porque, ¿sabes? Le pego Y justamente le hizo la pistola ¿Sabes? Le iba a pegar Y se iba a gastar la pistola por nada Al menos le hemos hablado con el Buda Y ya está, ¿no? Al menos Así que tampoco está mal A ver cuánto tiempo nos consigue la coordinator A ver si nos consigue un poquitín de tiempo Igual no hay ningún rescuer Bueno, la coordinator es la rescuer Pero ya que se está yendo por ahí A poco Vamos a ver cómo le hace la coordinator Igual creo que le he conseguido bastante tiempo Bien, te curo Te curo preciosa, ven De muevas Todas las ocasiones Mira, ven Que espaldita tan Bien Definida tienes Pues eso Es una skin de rango esta de aquí No, es de rango Creo que es de rango esta Si no me equivoco En fin La mejor skin para mí Va a ser siempre la skin de Nike Que fue en un evento El skin de los entones Esa es la mejor skin para mí De la coordinadora Porque las otras skins A pesar de que son Rango S Son muy normales Son muy típicas En realidad Ya Incluso las ves tanto Que ya ni siquiera Aparecen skins de rango S Aparecen skins que te regalan En la cajita de cereal Y ya está Así de simple En cambio La de Nike No detiene casi nadie En realidad Casi nadie Tampoco me traigo a Taylor O sea que La cosa está fea Por aquí estaba el cubo Sí, por aquí estaba el cubo Ok, ya he fallado Vamos a terminar la máquina De ahí Sí Esta máquina aquí está Más o menos a punto Está avanzada Ok, ya es de arriba Igual que entre máquinas He sentado a nadie Es la primera persona Que va a sentar Así que está bastante bien Eso Pero no se le podía hacer Que se dice la vuelta Ah, maldoso Sigue ralentizando todo No se quería gastar La conexión conmigo ¿Verdad? No quería hacerlo Ah, no fue así Le he pegado En serio Ok, tengo que acumular Ah, tienes que ser parado Para recién Quitarte la marca Esta No, no puedo hacer Mientras estás en movimiento Bueno, es casi lo mismo Que el ladrillo Es como quitarse la maldición Y ya está A fin de cuentas Vamos a ver la máquina En el medio Que igual ya está A punto Está a punto Esta máquina No me fallan Con Maldita sea La coordenadora ¿Qué estás haciendo Con tu vida? ¿Por qué te quedas ahí? Vamos a ver si le conseguimos Cargar un ratito el búho Estaría bastante bien Hacer un rat Quiero cargar el búho No, si me quedo aquí en el medio No me va a hacer nada No me va a hacer nada Ok, ahí tengo un búho ya Ok Se por el cobo de verdad Sí, se por el cobo de verdad Sí, se por el cobo de verdad Mucho cuidado Mucho cuidado Uff Sigo esperando Le recargamos el búho y todo Siempre es bueno Contrar un poquito Al final Mira, mira, mira No, es que ni siquiera Lo puede golpear No es que no puede hacer nada Ya se gastó el bling y todo F Para el pobre Para el pobre Yolenista ¿Qué haces por ahí abajo, loquita? ¿Qué haces por ahí? What the fuck Mira, tiene las cuadras y todo El rango El rango ese Del personario, creo, ¿no? Son las cuadras, ¿verdad? Son cuadras, ¿verdad? Ok, yo le voy a rival otra vez Ven, vámonos No sé por qué Se queda ahí la coordinadora Espero que no meta teleport Y los case Es Mamut 3 Bueno Ok, esa fue la coordinadora Y también se va la perfumista Sí, chicos, buena partida Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!